Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, soy Chintec de Nunta y hoy partimos esta nueva sección de entrevistas con un invitado completamente estelar. Director de fotografía muy importante a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Trabajó en películas como Tarde para morir joven, Matar a un hombre, Cristo Ciego, Canción Sin Nombre, así como en series como La Recta Provincia y Cofralandes, entre muchas otras. Y bueno, no alargo más, agradeciéndole mucho por su tiempo y por su disposición. Les presento al gran Intibriones. Muchas gracias. Tremenda presentación, que quizás ni me merezco. No, totalmente, totalmente. Y bueno, Inti, la primera pregunta que tenía era, ¿por qué la fotografía? ¿Por qué la dirección de fotografía? Es una buena pregunta para la que podría inventar una respuesta así muy asertiva y seriedad y hablar de la historia, pero yo creo que es una convergencia de cosas. Como en realidad considero que no tenía como un talento específico. No sé si escribía bien, no escribía bien, tampoco dibujaba bien, tampoco dibujaba bien. Fui tomando fotos de a poquititos que tampoco eran muy buenas. ¿Cómo a qué edad? Yo era chico, se tendría unos 10 años. Cuando tomaba fotos con unas, en esa época había unas cámaras de 110. Ah, sí, sí, sí. Tú las podías, podías juntar chapitas de... Sí. Ya. Y entonces tú juntabas chapitas de... Capitas de metal de una bebida, las juntabas y pagabas un extra y podías canjearlas por una de esas cámaras. Ah, ya, ya, ya. Y tenían unos rollitos que eran rollitos de 110. No tenían, no tenían paralaje, entonces uno nunca, o sea, si hacía, yo quería tomar fotos de cerca y siempre quedaban fuera de foco y malísimas porque eran casi fotos de, prácticamente, de perforación, ¿no? Como de... Claro, claro. Como las holes. Sí, sí, pinholes, claro. Y eso es pinholes, claro. Entonces fui de poquititos entendiendo que cada máquina tenía sus particularidades y le podías exigir más o menos cosas. Entonces pasé un tiempo tomando fotos con eso y aprendí a calcular el paralaje y todas esas cosas porque lo que tú veías siempre tenía un... La foto se tomaba aquí y tú mirabas por el cuadradito de este lado, ¿no? Claro. Entonces al principio todas las fotos salían fuera de foco, ¿no? Fue un largo proceso de frustraciones. Pero yo creo que eso fue muy simpático porque a partir de las frustraciones fui descubriendo cosas, ¿no? Fui descubriendo cosas que tenían que ver con con, por ejemplo, entender qué cosa era la óptica, ¿no? ¿Qué era lo que estaba pasando con la cámara, no? ¿Por qué si yo miraba a un lado, la foto salía del otro lado y por qué había paralaje y todas esas cosas? Y de a poquititos fui descubriendo cosas que me empezaron a apasionar un poco. Paralelamente a eso, cuando estuve en cine, mis compañeros todos querían ser directores, productores, guionistas. Y había... Creo que, si mal no recuerdo, no había uno interesado en fotografía. Y como yo tenía algunas nociones que había ido agarrando con el paso del tiempo, un tío mío me convidaba a ver cómo revelaba las fotos en blanco y negro, y las ampliaba, las revelaba, entonces como que había alguna idea así que tenía como técnica, pero ni mucha tampoco. Y entonces en la escuela como que el que un poquito de nociones técnicas tenía era yo. Entonces fui asumiendo ese rol en la escuela. Y luego con el tiempo me fui dando cuenta que sí, efectivamente, era un espacio que me permitía varias cosas. Una era, por ejemplo, conocer distintas personas, porque cada director es un universo, es una historia personal y estética diferente. Entonces era muy interesante para mí ir conociendo. A mí siempre me gustó conocer personas, descubrir, ayudar, etc. Entonces, como que el rol del fotógrafo tiene mucho de eso, tiene mucho de tratar de entender al otro y ver de qué manera le puedes dar una mano, de qué manera le puedes ayudar a que sus ideas se concreten. Lo otro que me pareció bien interesante de la dirección de fotografía es que se podía viajar. A mí siempre me ha gustado viajar mucho. Y un fotógrafo se ve obligado a viajar. Y es importante que el fotógrafo también viaje, porque de alguna manera u otra va refrescando la mirada y va entendiendo que esos viajes son una buena representación de la vida. Porque uno está en un constante estado de viaje. Y en el camino uno se va encontrando con compañeros de viaje y después esos compañeros de viaje hacen otros viajes, deciden hacer otros viajes o a veces uno llega hasta el final del viaje y luego se despide o de repente se van abriendo. Pero generalmente una película tiene que llegar hacia un puerto o por lo menos tiene que entrumbarse hacia algún lugar. Y ese estado a mí siempre me ha gustado mucho. Me siento como aprendiendo. Y esa es por lo tanto la otra razón importante, que cuando uno está haciendo fotografía uno siempre tiene que estar como en disposición de aprender. Claro. Porque todo cambia, todo muda, se transforma. Las películas pueden ser arquetípicas, pero la forma de abordar esos arquetipos siempre son nuevos, que corresponden a ese nuevo universo, a esa nueva personalidad, que está tratando de hacer suyos esos arquetipos. Entonces es como que esa combinación de cosas, así como yo le llamo constelación. ¿Podemos dormir acá después de año nuevo? Oye, ¿y por qué decidiste estudiar cine? Yo creo que es más o menos por lo mismo, porque el cine convergen, o sea, un arquitecto como Cronenberg puede hacer una película, siendo arquitecto. No es necesario que sea un cineasta, sino que es alguien que quiere decir algo y que en el cine uno puede abordar el lenguaje cinematográfico desde perspectivas muy diferentes, ¿no? Entonces, Raúl, por ejemplo, Raúl Ruiz estudió Derecho unos dos años, y así hay muchos, o sea, David Lynch es un artista plástico. Claro. Y así, hay muchas más posibilidades. O sea, el cine es un espacio abierto para muchos, ¿no? Y hay distintas formas de abordar el lenguaje cinematográfico. El cine en realidad es un lenguaje, ¿no? Claro. Y ese lenguaje, de alguna manera u otra, está ahí no para ser un lenguajeador, sino que es para que seamos, o sea, para que usemos ese lenguaje para expresarnos, o para proponer ideas, o para plantear preguntas, o ese tipo de cosas. Entonces, el cine me pareció el lenguaje que más se aproximaba a mis no capacidades, ¿no? Tenía una capacidad específica. Era alguien con cierta curiosidad, y esa curiosidad me permitía como aprender relativamente a buen ritmo sobre cosas, ¿no? Entonces, así cada película me va pasando. No es que yo sea un especialista en alta velocidad, pero si tengo que usar la alta velocidad, entonces voy y le pregunto a los que son especialistas, y aprendo sobre eso, etc., etc., y luego aplico eso en función de esa historia que se quiere contar, ¿no? O por último, si es algo que yo no sé hacer, por ejemplo, ahora en la película que voy a trabajar, hay unas escenas submarinas, ¿no? Investigo, ya he participado de otras escenas submarinas, pero no soy yo el que se mete ahí debajo del agua a hacerlo, ¿no? En este caso, Mirko, que es especialista en eso, va a bajar, qué sé yo, pero eso tiene que tener un sentido con la película, ¿no? Y tiene que haber una continuidad con eso, etc., etc. Entonces, es una experiencia muy linda poder, por ejemplo, participar con Mirko y decir, bueno, Mirko, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Mira, la directora quiere verlo de esta forma, etc., 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 y luego aparecen muchos desafíos que hay que resolver y eso es como también una parte muy interesante del cine, ¿no? El cine es como un campo abierto, es una imagen latente. Claro. Sí, sí. Y pensando, por ejemplo, en eso mismo, de esta idea que tenías de los arquetipos, tu cine tiene un lenguaje igual, con un estilo bien particular, con una densidad en el aire, en este polvo que a veces como que atraviesan los rayos de sol y se ve mucho polvo, o los climas como con mucho énfasis, y también ciertas como tomas que como que uno siente la densidad de, como por ejemplo, en Matar a un Hombre, cuando la primera toma, cuando está cortando los árboles, este caballero, y uno tiene esa sensación como que se le va a caer encima, como porque está este lente muy amplio y todo muy como encima de uno, o los juegos con la luz que también a veces provocan eso, no sé, pienso por ejemplo en el atardecer de tarde para morir joven, cuando están en la moto, que como que, bueno, transmite mucho esa efervescencia como adolescente, todo eso, entonces, como que, tu lenguaje es un lenguaje muy particular de cómo registrar la imagen, como que capta cierta densidad del aire como muy particular, no sé cómo ve eso, o cómo logra eso. Una pregunta particular que, porque yo creo que eso es como una convergencia, esa forma de filmar no es, no es una forma que esté determinada por el fotógrafo solamente, que en este caso sería yo, son conversaciones que hemos tenido en Tarde para morir joven con con Dominga, y no solo con Dominga, sino hay un trabajo ahí con el equipo de producción, con la asistencia de dirección, como que todos participamos, ¿no? Y siempre me ha llamado la atención eso, porque algunas personas me dicen, mira, el tipo de de fotografía que haces tiene algo en común, y es raro porque ese algo en común surge de conversaciones con con los directores, o sea, no soy yo decidiendo solo eso, ¿no? Claro, claro. Y ahí, entonces es interesante porque de alguna manera, claro, tal vez hay algo común común entre todos nosotros, tal vez, ¿no? Y por eso tal vez hay directores que me llaman y otros directores que no me llaman, porque se sienten más afines con ese tipo de imagen, entonces, tal vez también coincide eso, tal vez, no sé, no estoy seguro, estoy elaborando así teorías locas como para tratar de imaginar algo así, pero sí, me llama mucho la atención justamente eso, porque efectivamente hay algo que tal vez yo les aporto y también hay una razón por la que también ellos me convidan, entonces como que se van se van combinando esas cosas, ¿no? Pero efectivamente hay algo que sí muchas veces no resulta, pero sí, sí es verdad que para mí es importante que la imagen tenga una cierta profundidad, que no se quede en un espacio superficial, o sea, que no solo describa o ilustre, ¿no? sino que de alguna manera u otra esa imagen tenga y ofrezca las posibilidades de desarrollar distintas capas de reflexión o de preguntas o o incluso capas que le aporten a la historia otras posibilidades, ¿no? Me parece que la imagen debe aportar eso, no solo quedarse en la ilustración, tiene que haber una cierta poética, incluso aunque uno esté siguiendo una acción y contando una historia que tiene que está como restricta a la a una acción específica, me parece que siempre se puede hacer algo para que esa imagen tenga una cierta densidad u otras capas, otras posibles capas, ¿no? Entonces así se enriquece, ¿no? Yo creo que la gracia del cine también es esa, que todos podemos aportar una cosita más a la idea original para que esta se enriquezca. Es bien interesante eso que dices porque o sea, yo cuando he visto tus películas siento que hay como una como que esa poética de la que tú hablas es como algo que va evolucionando un poco, por ejemplo, en en Cofralandes yo igual veo como una poética como bien marcada ruisiana, como se ve mucho el ojo de Ruiz y todo el tema y en y en por ejemplo en Canción sin nombre se ve la visión de Melina pero también se ve mucho tu ojo en la forma en que se capta esa imagen, bueno, aparte como está en blanco y negro como que permea mucho más la textura, es bien interesante eso. bueno, efectivamente hay una personalidad, o sea, uno ofrece las herramientas y lo que uno ha ido aprendiendo en el camino, ¿no? Entonces tal vez con el paso del tiempo eso tal vez se va un poco sofisticando pero también hay que tener mucho cuidado de no como repetir cosas y quedarse en un espacio común, ¿no? O sea, como una uno, como cuando uno se empieza a copiar a sí mismo. me parece que siempre es muy importante como estar justamente como fotógrafo en conexión, ¿no? Como en complicidad con los directores y directoras y directores y tres directoras y directoros y directores. con cada con cada con cada persona que dirige que lo lo especial es que como comentábamos antes, ¿no? O sea, las historias son casi las mismas. ¿no? Son pocas veces que uno tiene la oportunidad de filmar una historia o una u otra historia. Son como los dos arcanos del tarot. Tenemos esos arquetipos y esos arquetipos son interpretados de formas diferentes y son adaptados a una realidad de este presente, ¿no? Entonces, este... Yo creo que como fotógrafo como que uno tiene que de alguna manera encontrar ese hilo, ¿no? Para ayudar como a después a coser esta tela o crear esta tela de araña que va a ser la siguiente película. Oye, ¿y cómo evitas eso de copiarte a ti mismo? Porque es verdad, eso es un tema o algo que se le critica mucho, no sé, para algunos directores como Wes Anderson o Tim Burton de repente. ¿Cómo evitas eso? ¿Cómo que no pase? Es que yo tengo una ventaja en relación a eso que es que no soy el director. Claro. Y por lo tanto tengo que adaptar mi ojo al ojo del director o la directora. y eso ya te obliga a modificarte, ¿no? A soltar tus propios prejuicios o tus propias intenciones y decir, bueno, a ver, ¿dónde, dónde, qué podemos hacer para que esa otra persona que está haciendo su película se sienta cómoda, ¿no? Y se sienta contando la historia que quiere contar. Entonces, esa es una ventaja. Para un director es diferente porque un director en general, claro, tiene que luchar mucho consigo mismo para no repetirse a sí mismo. Claro. O sea, sí, yo creo que está este desafío constante, pero para los directores es más 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 extremo el asunto. Claro. Y qué, o sea, como yendo más aterrizando, ¿qué es lo que sientes cuando estás grabando así? Cuando llega el momento del mismo rodaje. Bueno, son cosas diferentes, son muchas cosas a la vez, ¿no? Porque depende con qué equipo estés filmando, en qué lugar estés filmando, es como, filmar es como un camino, como entrar en un camino, ¿no? con otro grupo de gente y tú te vas poniendo de acuerdo cómo vas a abordar ese camino o si te vas a salir del camino o no te vas a salir. Entonces, va dependiendo mucho del momento, así. Lo que uno va sintiendo es muy diverso en cada momento, es múltiple, tal vez esa sería una razón más por la cual me gusta tanto filmar porque siempre es una experiencia diferente, entonces, lo que en general siento un punto común es curiosidad. Quisiera saber si cómo es que vamos a avanzar y cómo es que vamos a llegar a ese lugar o si vamos a llegar o no vamos a llegar, si nos vamos a perder, nos vamos a desviar o lo que sea, ¿no? Siempre hay una curiosidad enorme cómo lo vamos a hacer, ¿no? ¿Estará, será interesante la forma en que lo estamos haciendo, ¿no? Claro Y bueno, ligando a esto de cómo sentir hay yo siento que a veces en tus películas hay como una conexión entre la fotografía y lo que sienten en el fondo los personajes, por ejemplo, como esta escena también de tarde para morir joven cuando están en una conversación y hay velas y como bueno, el cliqueo de la imagen es como un poco las dudas del papá y la pesadumbre de este papá y igual es como una cámara igual sensible, como que tiene una sensibilidad y no sé si para lograr sensibilidad hay algún ejercicio de conexión como bueno qué bonito lo que me dices porque sí efectivamente hay una una búsqueda de avanzar en ese espacio ¿no? o sea y sí yo creo que es como la empatía con los personajes ¿no? con los personajes y con la historia y con el director el director que está contando la historia pero efectivamente yo creo que es importante el ejercicio de empatía o sea de de conectarse con lo que está sintiendo ese personaje o ese conjunto de personajes eso o sea si la imagen consigue llegar a ese estado al estado en que en que los personajes se ven representados no no en su superficie sino que en sus contradicciones interiores ya es increíble ¿no? o sea no sé si pasa mucho pero cuando pasa es muy bonito y eso incluso uno no lo sabe hasta que alguien te lo dice uno busca intuitivamente como con con esa con esa voluntad de que quien vea esa imagen esté también sintiendo esas contradicciones interiores oye y no no me imagino que claramente no y claro por eso te preguntaba como que como como hace ese ejercicio como tú tomas el guión y imaginas bueno claramente hay una conversación y todo pero como es ejercicio de conexión como es sí bueno sí leo el guión varias veces la primera vez lo leo como más o menos rápido como para entender la historia y tampoco tan rápido porque me gusta imaginarme las cosas y después le doy una leída ya más más o menos intentando conocer a quien está contando la historia a quien escribió la historia ¿por qué? y generalmente hago la pregunta le hago la pregunta ¿por qué quieres contar esta historia? ¿no? ¿cuál es? yo creo que a través de la historia nosotros tenemos la posibilidad de no cometer los mismos errores y transformar aquellos errores en un excelente aprendizaje porque yo creo que no se trata de no cometer errores sino que lo que se trata es que esos errores ese proceso de ensayo error se transforme en en una posibilidad para para crecer no crecer de altura ni de ego sino crecer en el sentido de quizás de la bondad ¿no? como los niños regresar a la a esa mirada de niños que este en que tenemos la oportunidad de de ser nosotros mismos sin necesidad de competir con nosotros y entonces la la historia puede ser eso también se puede transformar en lo que se ha transformado ahora la interpretación de la Biblia ¿no? para transformar la sociedad en un comportamiento patriarcal pero también la historia se puede tornar en una gran oportunidad para aprender a convivir sin necesidad de competir unos con otros sino que muy por el contrario la naturaleza es mucho más colaborativa que competitiva esa es otra interpretación equivocada que se hizo o quizás una interpretación más de mala fe ¿no? de Darwin que en realidad la vida dependía de la competencia y todo empieza a indicar que no todo empieza a indicar que en realidad la vida en el bosque es mucho más colaborativa ¿no? y que en general el que el que no sobrevive es aquel que no se no se adapta y me parece que es un poco lo que nos está pasando ¿no? no estamos consiguiendo ver la historia como justamente un proceso de aprendizaje y de y de oportunidad de descubrir la naturaleza nuestra propia naturaleza la naturaleza de las cosas y de la naturaleza de las cosas y el cine el arte es una vía importantísima para generar ese tipo de oportunidades estamos todos los días en ese desafío ¿no? hoy día estábamos hace un ratito estábamos hablando de que estábamos en cuarentena la cuarentena es una consecuencia ¿no? una consecuencia de no hacer caso de 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 la historia ¿no? ¿y qué hacemos cuando hacemos cine? contamos historias claro ¿por qué queremos contar historias? porque queremos conocer nuestra naturaleza porque queremos saber cómo lo hemos hecho antes y quizás qué podríamos aprender de eso básicamente y creo que tal vez también eso en algunos casos se refleja en algunas de las imágenes de algunas películas o sea quizás hay algo común ahí está esa pregunta constante ¿no? a veces resulta más a veces resulta menos pero yo creo que la posibilidad de la empatía nace ahí ¿no? nace en decir bueno ¿qué podemos hacer? ¿cómo lo podemos hacer? porque bueno no sé tengo 50 años ya he vivido bastante y tal vez pueda partir ya o sea como decía mi abuelo después de los 50 es bonus tracks entonces pero ¿qué pasa con las siguientes generaciones? ¿qué estamos dejando a las siguientes generaciones? las 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 culturas originarias pensaban antes de dar un paso pensaban seis seis generaciones para adelante ¿no? antes de hacer una acción o sea ¿esto cómo va a afectar de qué hace generaciones? hoy día nos hemos olvidado de esa de esa reflexión pero ahí está nuestra posibilidad y ahí está nuestro potencial ¿no? creo que tal vez en 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 el en el en el arte de contar historias está eso y eso es esa 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 forma de relacionarnos con las historias es desde que empezamos a contar historias antes incluso la escritura y todo eso las cuevas de Ardèche son cuevas en las que pintaron hace cuatro mil más como cuatro mil años esos caballos que parecen caballos caballos de Da Vinci ¿no? eso es cinematografía pura y y y esa cinematografía no es más que una forma poética de decir aquí estuvimos aquí aquí estamos y esta es nuestra relación con la naturaleza con aquello que llamamos Dios es que no comprendemos ¿no? y le llamamos Dios porque no lo comprendemos ¿el cine tiene esa 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 posibilidad? sí me parece súper interesante especialmente porque siento que hay una 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 idea unificada de de este cine como como un descubrimiento y como un encuentro como con con ese lenguaje quizás metafísico como de otro plano existencial y y frente a eso también me queda la pregunta de no sé si tienes alguna anécdota en alguna película en que te hayas encontrado con algo que no esperabas encontrar ahí en el momento del rodaje algún alguna imagen alguna imagen que que apareciera algo por ese estilo sí bueno casi todas las películas son eso yo parto como como medio en pelota o sea la sensación que tengo es como que voy en pelota cada día y claro nos hemos preparado todo lo posible y hemos tratado de que de que el destino no nos juegue distintas bromas pero el destino se las arregla para sorprenderte la preparación es un poco no es en general acaba siendo no un espacio donde donde tú gobiernas todo sino que te preparas para algo nuevo que va a venir y bueno eso va pasando en las películas mucho no sabes como dices ya bueno yo voy a filmar de aquí para allá porque si el sol está un poquito más de contra qué sé yo pero llegas al set y está nublado y ya todo es diferente o al revés ¿no? ¿en qué película por ejemplo? por ejemplo en el verano de los peces voladores ya nos pasó eso ¿no? el primer día fuimos y había una neblina maravillosa y estábamos desayunando a esa hora y comentábamos mira qué bello no sé que hacía muchas veces me pasa esto que estamos desayunando en el mejor momento de la naturaleza y entonces claro después nos pusimos de acuerdo con con Liu que es la asistente de dirección y con todo el equipo y preguntamos mira si pasa algo así de nuevo podríamos ir a filmar y después desayunar y entonces pasó que por muchos días ya hicimos el acuerdo pero por muchos días no apareció la neblina y un día y un día ya habíamos desayunado estábamos firmando otra cosa de repente llegó la neblina así en su máximo esplendor así entonces nos miramos nos miramos entre todos y dijimos bueno podemos dejar de hacer esto que estamos haciendo ahora y vamos a a como a ver qué qué podemos hacer allá abajo porque los actores no estaban preparados para esa escena etcétera en algunos en algunos afiches quedó esa imagen pero se usa mucho la imagen del papá y la niña en el en el muelle mirando el lago y también nos pasó por ejemplo que estábamos en esa misma película estábamos íbamos a filmar un cumpleaños y después se metían al agua y del agua se salían y era el cumpleaños y de repente dijimos pero ¿y por qué no hacemos el cumpleaños dentro del agua porque están todos muriéndose frío y etcétera etcétera entonces todos entraron al agua yo entre el agua todos entramos al agua y pudimos filmar con mucha alegría porque estábamos todos calientitos en el agua y y había una neblina y todo quedó así de una forma totalmente inesperada nosotros no habíamos imaginado así la escena pero estábamos abiertos a que eso pasara y fue muy lindo hay muchas cosas así con Raúl Ruiz eso era un pan de cada día porque de alguna manera o otra él organizaba las cosas para que eso pudiera suceder él jugaba con los elementos para que surgiera algo que sea inesperado para él para nosotros para todos ¿como qué por ejemplo? y entonces todo en general cada una de las cosas que nunca te decía vamos a poner la cámara aquí vamos a hacer esto no porque él no supiera cómo iba a ser sino que lo que a él le gustaba es que se juntaran los elementos ¿no? ese fotógrafo caminógrafo él los actores y de repente todos se echaban a andar dentro de un marco que era un marco poético un marco de historia un marco de etcétera etcétera y entonces ahí nos echaba a rodar y ahí empezaban a surgir cosas y cada uno iba sumando 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 a veces se desarrollaba mucho a veces a veces no se quedaba chiquitito pero siempre era el ejercicio de que cada uno de los cada una de las estrellitas de esa constelación aportara de su propia luz para que surgiera una nueva figura eso era cotidiano Raúl qué interesante sí era increíble porque tú no sabías exactamente qué era lo que o sea qué era lo que iba a surgir había una idea general que todos teníamos pero qué era lo que iba a surgir solo en ese momento uno de los grandes placeres que como era muy emocionante estar ahí porque tú empezaban a suceder cosas y entonces tú las ibas capturando o no oye y cambiando de tema eh eh de The Lonely Planet o United Passions cómo 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 llegaste a esas películas tan lejos ahí de Latinoamérica todo esto son casualidades son causalidades vamos a decir no casualidades porque es tramposo pero causalidades sí son en el caso de Lonely Planet la directora vio cielo tierra lluvia en Guadalajara y le pareció interesante y ella parece que iba a trabajar con otro director de fotografía pero ese otro director de fotografía tuvo otro trabajo y entonces como que ella dijo entonces voy a experimentar con alguien de lejos o sea lo más lejos de que esté lo más lejos de mi de mi lugar común entonces eligió a alguien que estaba en el otro extremo ¿no? en Chile y que además los dos íbamos a filmar a otro extremo que era Georgia Kazvegi en Kazvegi Georgia muy arriesgado de su parte muy lindo de su parte también generoso y United Passions ya fue un yo creo que son esas cosas de la vida yo estaba haciendo corrección de colores en Francia y y estaban buscando a un incauto y ese fui yo alguien que no supiera como que estaba pasando ni como funcionaba el mercado y todo eso entonces pero ¿y cómo? ¿y cómo llegaron a ti? fue a través de la colorista de el verano de los peces voladores ella tiene una gran 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 amiga que trabaja en una agencia que representa fotógrafos y otros otros tipos de artistas pero también consigue estos fotógrafos entonces ah mira no no tenemos a nadie que que cumpla con con las características que estamos buscando entonces llaman a la agencia y la agencia busca a alguien a ver déjame ver entonces ellos rastrean y entonces dio la casualidad de que este yo cumplía con esas características que estaban buscando y y me contrataron muy bien esa es mi teoría no sé realmente lo que realmente debe haber pasado pero mi teoría es esa claro que justo estaba en el momento y que se dieron las condiciones y que yo cumplía y dudas dudas puntuales tengo en canción sin nombre hay un hay una fotografía de de unas mujeres de negro en una montaña como de de luto y esa fotografía a mí me recuerda mucho a las mujeres de negro de la la terra trema de Visconti no sé si la has visto que están esperando los pescadores me me remitió mucho a esa imagen y lo encontré potente aparte de esa película es muy potente hay algo de eso o podría decirse hay algo de neorealismo italiano en en algunas películas bueno yo creo que esa película tiene muchas influencias importantes muy fuertes y poderosas este Figueroa Chambi este el neorealismo italiano Belatar Sanjimu todos ellos son fueron fuertes influencias para 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 luego la retransformación de ese lenguaje nosotros en realidad los seres humanos no es que estemos inventando algo realmente nuevo sino que lo que vamos haciendo es le damos un movimiento fractal al lenguaje y lo vamos enriqueciendo con el uso entonces efectivamente hay hay neorealismo italiano Chaplin Tarkovsky este todos ellos son son fuentes importantes Figueroa y hay hay alguna película que te haya marcado o alguna fotografía que te haya marcado que en en tu forma de ver y de hacer si hay muchas la lista es larguísima podríamos quedarnos toda la noche conversando nombrando y conversando pero están desde las películas de Tarkovsky pasando por las películas de Kubrick Saura bueno mismo Velatar Uff la lista es enorme El Espíritu de la Colmena El Sol de Membrillo y si tuvieras que elegir un podio un podio o sea a mí me gusta mucho eso de rankear películas pero como personalmente algunas que te hayan marcado así como muy fuerte así unas dos o tres este si tuviera que elegir así yo creo que fingiría que estoy muerto porque no sabría es que porque me parece que cuando uno empieza a hacer rankings o a decir no esto así que sí como que uno corta lo otro como empiezas a fraccionar y creo que nuestro trabajo lo bonito de nuestro trabajo es que no es necesario fraccionar de esa manera no es necesario crear estas cosas en las que uno dice esta es la mejor película de mi vida o esta es la mejor película o esta es la mejor no sé cosa porque ahí creo que se desvirtúa el proceso el lenguaje cuando uno va a decir como uno va a decir que no sé por qué este Benedetti es mejor que Pablo Neruda claro o que Vicente Huidobro es más interesante que Juanemar no tiene sentido lo hermoso de lenguajes que existen pero objetivamente porque objetivamente uno yo creo que no se puede rankear porque aparte no existe como un criterio objetivo pero no sé en el corazón realmente no tenés como tu película regalona o algo así es que son muchas de verdad es una pregunta que me han hecho varias personas y claro y por ejemplo este imagínate y por qué hablaríamos de películas pues también podríamos decir un libro o también podríamos decir una música un cuadro ahí también hay hay mucho que nos ha tocado en el alma claro el bosco por ejemplo nos ha agarrado del pelo y nos ha subido de la cabeza cuantas veces que vemos su cuadro y y es como si no lo hubiéramos visto lo volvemos a ver y lo volvemos jardín de las delicias es una cosa que es infinita entonces claro sería habría que hablar de de tantos regalones claro claro demasiado regalones para nombrar allá una vez no hace tiempo te conté un cuento ¿te acuerdas? sí capitán me acuerdo ¿y qué contaba en ese cuento? que un jubilado se moría o lo mataban algo así si tuvieras que definir la fotografía ¿qué sería la fotografía para ti? curiosidad la podría la podría dejar en ese espacio abierto de la curiosidad por lo menos es lo que me moviliza con la fotografía es la la voluntad de ir a descubrir algo algo que luego luego me va a espejar ¿no? es lanzarse a a un a un espacio vacío a un cántaro vacío para mí la fotografía tiene mucho que ver con eso con la idea de lanzarse a un cántaro vacío muchas gracias Inti por tu exposición y tu tiempo fue muy interesante la conversación yo creo que hay harto para sacar y para pensar ideas profundas como el tema de los arquetipos que habrá que darle una más de una vuelta yo creo así que en verdad muchas gracias te pasaste por por tu tiempo bueno gracias por la invitación y la buena conversa antes se hacía esto en una en una mesa en la unión chica ahora lo tenemos que hacer por zoom ya volverá al momento de la mesa ya muchas gracias voy a pausar el video o sea dejar de grabar y la un des 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 des